Las montañas que dividen el Líbano con Siria. Es a través de este sinuoso terreno por el que decenas de miles de refugiados han escapado durante los últimos dos años de la violencia que enfrenta las fuerzas rebeldes con las tropas leales al presidente sirio Bashar al-Assad. A principios de 2012, la BBC visitó la localidad de Wadi Khalid, donde meses atrás se encendía una luz de esperanza para los refugiados que se protegían del frío y la lluvia del invierno en una vieja escuela del pueblo. Entre ellos se encontraba a Bufajet, quien había oído con su bebé recién nacido y el resto de su familia, luego de que otro de sus hijos de tres años fuera secuestrado por milicias progubernamentales y lo presumieran muerto. Pero el presidente vuelve a poner a prueba a Bufajet y su familia, quienes se han visto obligados a abandonar la escuela por la creciente tensión entre residentes del pueblo y que los refugiados. Nos fuimos por todos los problemas que había allí. Había personas que disparaban hacia la escuela y nunca nos respetaron. No te sentías seguro en ninguna habitación. Tal vez estaríamos mejor en Siria. Ahora, en otro pueblo, Abufajet todavía no encuentra la estabilidad y frecuentemente cruza la frontera para ayudar a los rebeldes en Siria. Hace unos días filmó estas imágenes en Homs. Pero el flujo de refugiados hacia el Líbano no cesa y ahora son otros los que habitan en la vieja escuela que una vez acogió a Bufajet. Necesitamos la paz para regresar a mi hogar. Si mi casa está en ruinas, no hay problema. Yo vivo debajo del cielo. Solo quiero regresar a mi hogar. Naciones Unidas estima que hay 100 mil refugiados sirios en el Líbano, que ahora no solo tienen que enfrentar la crudeza del invierno, sino también la tensión que su presencia genera.